En mi caso, lo que sucede es que el punto de foco se da más atrás que la fuente. Cuando arreglamos eso, ponemos otro dispositivo refractor que refracte la luz antes de que llegue al metisparino. Cambie el ángulo de incidencia, por lo tanto va a ayudar a que el ángulo de refacción sea copiado y entonces se enfoque la imagen directamente en la retina. ¿Qué sucede en el caso de los ojos sanos y los ojos que no tengan patologías? ¿Cómo funciona entonces? Entonces, el cristalino, a diferencia de cualquier lente de vidrio, estos no son de vidrio, son de policarbonato, pero tiene material transparente. Más bien de entre densidad que en el aire. Va a provocar refacción, pero en el caso de los ojos, los cristalinos, ¿de qué son? No son de policarbonato, no son de policarbonato, no son de vidrio, ¿de qué son los cristalinos? ¿De qué son? ¿Dios los cristalinos? ¿A qué son? ¿A que no se habían preguntado? Bueno, ahora contéstense. Sería una interesante tarea. Y segundo, ok, al ver el sello, decía, de una lupa de vidrio o de policarbonato, es un lente, este no cambia de forma. Se talló y quedó así. Este se talló y quedó así. El cristalino, ¿cómo funciona o cómo modifica el foco, el enfoque del objeto sobre la retina? Ya mencionamos que si yo cambio la distancia, voy a cambiar el enfoque. Bien, el punto de enfoque, el punto donde se concentra la luz, pues la luz que proviene del objeto, que sea replicada o de la fuente de luz. ¿Cómo hago el enfoque? ¿Cómo hace el enfoque? Es una lente flexible, se modifica, modifica su curvatura. ¿Cómo lo hace? Bien sentados, musculos, que lo estiran o, a relajarse, se contraen y canta la curvatura. Otra forma sería cambiar la distancia de la retina, cuando uno no funciona así. Imagínense, voy a... no, 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 no. Funciona a través de la curvatura del cristalino. De esa manera, valió el ángulo de incidencia, como valió el ángulo de enfoque. ¿Por qué estos ojos funcionan con base en refuerzo? Fundamentalmente. Bien. Si no somos cazadores nocturnos, tendríamos, además, aquí una superficie muy reflejante, que una vez que la luz pase al cristalino, se refleja en la retina y se vuelve a recaptar y reflejar y aumentar el número de ondas o de partículas de musculina, finalmente, a la retina para ser capturadas, captadas o sentidas más bien, sentidas por las moléculas que interactúan con la luz y que sufren cambios. Y luego vamos a ver estos cambios, que finalmente envían mensajes a la corteza cerebral, la corteza visual de musculina. Y saber que estamos viendo aquí. Así es como funciona en el caso de los separadores de los últimos proyectos. Cuando seguimos a muchos caminos, pero así funciona ópticamente su visión. Es decir, es una adición de reflexión más reflexión. Que esa reflexión adicional también ya la citamos cuando trajimos al curso. Y está un poco aquí. Y se quedó pendiente cuando estuvimos hablando del arcoiris, ¿cómo se llama el arcoiris? No tengo que verlo. No tengo que verlo. ¿Por qué? Les hable que la célula, se me va a diga la... Esto que dibujó aquí Newton... Ya me equivoqué. De paréntesis, no sé qué página es. No es de esa lámina. Es casi al final. Donde estaba el círculo. Este círculo no. El círculo de Newton no. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Este es un círculo que representa un corte de un objeto esférico transparente. Más de en su pelague. Por tanto, la luz se refracta. Y se vuelve a refractar. Aquí, pues, está ya moviendo, tal vez, la luz, los coros como antes de la luz. Pero, mencionados en el caso de los carnívoros nocturnos, en esta parte de la retina, también se refleja la luz. Y, de hecho, sucede con cualquier objeto, pues, hasta nuestro pisma. Vimos en nuestro pisma. Viene la luz. Parte se refleja en la superficie plana. Ahí está. Eso que estoy poniendo allá. Eso que se ve allá. ¡Ah! Como le hago. La mano, la mano, la mano, la mano, la mano. Esto que estoy viendo aquí. Esto de acá. Es la luz que se refleja en la superficie plana del pisma. ¿Bien? Parte, es decir, un poco de luz se refleja para allá. Ahí está. Ahí está. Otra parte atraviesa. Y se refracta para formar el arco. Ahí está. ¿Bien? En este caso no es arco. No tiene forma de arco. Ahí está. Se refracta, se descomponen los seis colores. Y finalmente saldría por el otro lado. Y ahí están los seis colores de arco. Rojo a la derecha, violeta a la izquierda. Pero mencionamos que la refracción es la desviación de la luz cuando pasa de un medio de una desierra a otra. Pasa del aire al vidrio al aire. Es decir, sube una secundaria fracción. Cuando pasa al aire, pasa por otra superficie. Esta de acá. Como es otra superficie, también hay reflexión. que, de hecho, de entender dónde está el centro. Que se ha significado. Aquí se acaso. Esta es la secundaria reflexión. Entonces tengo aquí múltiples reflexiones y reflexiones. Fíjense cómo va también. Este es el caso de un objeto que tiene paredes planas. Un prisma plana. ¿Qué sucede en el caso de una esfera? Pues tengo paredes curvas. Tengo una pared que se parece a la superficie inicial en la que incide la luz en esta lupa. ¿Sí? Digamos que tiene esta curva. Por cierto, ¿cómo se llama esta curva sobre la que llega la luz? Es una pancita. A esa pancita se le llama una pared. Convexa. Alguien diría, ¡ay! Entonces le impriman que el bebé está convexa. Sí, tiene un bebé y convexa. Es decir, una curva así que está en superficie convexa. Lo opuesto sería la cavidad. Por ejemplo, hay una olla. La concavidad también se le dice. Y por lo tanto, esta sería una superficie concava. De hecho, podemos tener lentes con superficies convexas como este. De hecho, tendrían dos superficies convexas. Esta de aquí y la del otro lado. Por lo tanto, a esto se le llama un lente bi-convexa. Tiene dos superficies convexas. Que sería el perfil de este dibujo de Newton que está... ¿Dónde está? Aquí está. Esto es un lente bi-convexo. Bueno, aquí nos vemos que está este soporte. Pero si quito el soporte, que no lo voy a hacer. Vemos que es un lente con dos superficies convexes. Bi-convexo. Un lente bi-convexo que fractalamos de esta manera. Demandia bi-convexo. Y ya está. ¿Qué es lo que se ve más grande? ¿Hazla de este dibujo en tu dibujo? ¿Se ve más pequeño? ¿Se ve más grande? ¿Se ve más grande? ¿Ven? Correcto. Ahora, también puede ser que haya lentes con superficies opuestas a las convexas. ¿Cuáles serían? ¿Cómo se llamarían? sería como la cavidad de una olla una superficie cóncava los dentes que usa alguien que tiene miopía como yo de hecho tiene una superficie cóncava a veces las dos superficies son cóncavas se llaman dentes bicóncavos dependiendo del diagnóstico que hace tanto el médico oftalmólogo como el optometrista se diseñan los dentes más apropiados para refractar la luz de manera que la persona pueda enfocar entonces podemos tener lentes con dos superficies cóncavas o una cóncava y una plana se le llama realmente cóncavo plano o bicóncavo o incluso hay cóncavos convexos dependiendo de eso van a ser los ángulos de incidencia y los ángulos de reflexión por cierto, ¿cómo se ve en el caso de un lente este, cóncavo ¿qué sucede con la luz? ¿la concentra o no la concentra? ¿no va? ¿cómo es que de gusto no la concentra? de hecho, más de un poco porque se para la luz a diferencia de la lente y con peso que se desvía y se invierte en este caso no se invierte llega aquí y se abre de hecho por eso disminuye la cantidad de luz en el centro todo se ve como sucio por eso lo cae con luz se está separando la luz se está distribuyendo esta superficie de cada vez con más superficie y entonces puede reflejarse hacia el interior del mismo objeto estético y volver a reflejarse es así como funciona finalmente finalmente déjeme ver el de ok 2308 23 este es un video de un profesor del MIT profesor Walter Ruin que muestra en este diagrama que pinta en su pizarrón como se refracta y se refleja la luz que vive el sol y hace que una persona cuando ve una lluvia pueda ver un arcoíris recuerdan el ángulo que les mencioné a eso se ve a los ángulos de refracción y de reflexión dentro de la este dentro de la gota esférica y la muestra de que las gotas son esféricas está aquí estamos viendo diferentes imágenes en foco y fuera de foco tanto de fuentes de luz con diferentes lentes y cámaras dispositivos se pueden ver figuras interesantes son luces fuera de foco incluso hasta hay todo un estilo fotográfico se enfocó son ventanas y ahí están fuera de foco se ve hasta como medio hay una escuela de fotografía que se dedica a tomar fotografías fuera de foco si no les saben bien las fotos ya saben a qué escuela de fotografía se pueden dedicar es artística le dicen que es arte metían la pata e inventaron un arte bueno ok esto luego lo vamos a ver y vemos la difracción refracción bla 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 siempre me pasa lo mismo ah bueno fíjense es un lente doble ahí le puse esta fácil no se como que está completamente fuera de foco bien ahí se ve un poco el arcoíris en una fuente en otra fuente se ve un poco el arcoíris y ya están eso no es arcoíris son juguitos bien aquí fue con otra cámara esto es con esto es con cámara de celular con la de light las otras son cámaras son historias con cámara corporal bueno eso está ahí está concentrada ahí está llegando aquí este es tu experimento bla 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 rápido rápido siempre me pasa lo mismo eso era lo de la distracción ¿dónde estaba el buzo yo el astronauta ya me lo llego ya me di cuenta que ya me lo llego ahí está ¿qué forma tiene la gota? sería entre esta y hasta aquí no no el tiempo en el que se tomó la fotografía esto es efecto de la elasticidad de la gota al romperse esta unión aquí hay una fuerza de atención entonces esta parte esferical esta parte del agua se mueve y evita que se vea la gota entonces ahí se ve casi esférica se deforma muy fácilmente dependiendo de las fuerzas que estén alrededor de ella ¿por qué dibujamos las gotas con forma de gota? en la forma de la gota no es la forma de la gota esto me agota debido a que está colegada ¿por qué se cuega así la gota? ¿qué es lo que la mantiene así? luego lo vamos a ver dentro de un tema el siguiente tema bien entonces esta es la foto que les quería mostrar y vemos incluso cómo se refleja la imagen este déjenme decir rápidamente antes de terminar ya por hoy encuentro aquí rápidamente si no lo se los pongo es este encontré unas imágenes de unos videos que hizo ah son estos están hechos en la estación está es un astronauta de la NASA no perdido él dice perfectamente en estado de ausencia de peso o ahí tú lees sin peso nunca dice sin gravedad en un ambiente de que no hay gravedad Don Petit se llama la tonota él es doctora físico es un astronauta muy rápido no es un piloto de pruebas es un piloto de pruebas eso es lo que vamos a inercer a un hombre es un piloto de pruebas la altura del ángel y se puede hacer un ángel y se puede hacer un ángel de los ángeles y se puede hacer las fuerzas de servicio hacen el agua y se puede hacer un ángel y se puede hacer un ángel y se puede hacer una serie de videos que hizo en una de sus últimas misión en un ángel espacial que se puede hacer un proceso que hizo específicamente un proceso educativo curioso para ser usado tanto desde el nivel de educación básica y podemos también usarlo en las ediciones para estudios más detallados en el comportamiento de diferentes materiales fenómenos eléctricos como se comportan en la ausencia de peso no hay esa incravidez si hay gravedad lo que no hay es peso y con estas imágenes son las formas de las gotas que finalmente repratan la luz y producen la joya y tenemos el tema de óptica y bañándonos en el rato para ver los temas y los temas la luz la luz la luz la luz la luz la luz Gracias.